¿Quién escribió la odisea? Yo, bueno Muy buenas, muy buenas Solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta por favor, compártelo con tus amigos Revienta ese botón de like Y disfruta el video Lo que tenemos que hacer es Tenemos este aparato aquí Prendí la luz, está pendejo Ok, miren para las personas que no sepan Para las personas que no sepan Como dice Brandon, esto es un taser Unos cuantos voltios de electricidad No lo vamos a poner así No, mira, lo voy a agarrar así Cuando hace contacto con la piel no suena Aquí chilla, pero cuando hace contacto con la piel No, pendejo Confía en mí, confía en mí Sí, confío Acá van a estar haciendo Unas preguntas de cultura general Tienen que terminar de hacer la pregunta Y nosotros hacer esto El primero que lo haga Va a responder la pregunta Si el que levantó la mano primero Responde la pregunta mal Por ejemplo Si yo levanto la mano y respondo mal A Brandon le está en el taser Y me va a hacer así En el brazo Mira, yo te quiero No me quiero ir de aquí enojado Así que Bueno, vamos a ver ¿Qué tal nos da? Y si por ejemplo La contesto bien Yo le doy a Brandon ¿Ok? ¿Cuál es el nombre del río más largo del mundo? ¿Dónde? El nilo No es ¿Qué es? Dice que es el río más zonal Andale, pendejo Tiene que ser Así O sea Así, güey Si no Yo me voy a pasar de ver No, en la pierna no No, en la pierna no No, no, en el brazo Me voy a pasar No 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 Güey Fue el pasito, güey ¡Oh! Eh, güey, se siente bien feo, güey Güey ¿Cómo malo? Se siente bien feo, güey ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El pacífico Pero a mí no me toca Porque no tengo que equivocarse ¿Qué? Por eso, pendejo El que la contesta bien Le da toques El que no contestó Si la contesta mal El que no contestó ¿Qué? Pero que Que mamón Porque levanto la mano Y Raúl es él Güey Este pedazo Con plazo Polo, polo No te voy a decir cuándo Oye, si se siente, güey Si se siente bien feo Si se siente bien feo Pero es el país más grande del mundo Rusia ¿Qué? Todo ha cambiado Desde el día que trato ¡Ah! 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 ¡Hazle rápido, güey! ¿Le di rápido? Sí, o sea Esto está peor que una inyección Les madre Mal es el país que tiene forma de bota Francia ¡Ah! 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 Siempre me equivoco, güey ¡Ah! Miren ¡Ah! 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 ¿Qui éis el país más poblado de la tierra? China ¡Ah! Hazlo rapido wey, osea si me tapo los ojos es para que lo haga rapido, para no verlo wey Oye que pedo wey, voy a salir bien cerrado ¿Cuál es la ciudad de los rostros que respeto? New York Oh man, la verdad esto me esta liando wey No parece wey Eh wey, la siguiente me la voy a contestar wey No voy a levantar la mano eh ¿Qué país se encuentro ubicada en la Casa Rosada? Ni yo me la se wey La intento si quieres ¿Está de? ¿Dublin? Este es argentino ¡Soludo! ¡Estoy bien pendejo! Estoy dando yo pendejo ¡Soludo! ¿Cuál es la capital de Nicaragua? No se Ni yo se Managua Algo así wey, viste Hijo de la... No me llamariste ver Wey Ooooo ¿En qué país está ubicada la ciudad de Medellín? Piedra papele, tijera Piedra papele, tijera Un, dos, tres, piedra Piedra papele, tijera No, no, no valió wey Por que tire otra, otra, otra A chinga A chinga A que la chinga Un, dos, tres Piedra papele, tijera Mi pelo Colombia Papele, tija Pepe, tija Pepe, tija Cupe, tija Jajaja Hayeron minimum a stated alえる ¡Aaah! ¡Hola, m*****! ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo? No lo sé ¿Cuándo va aquí? ¡Aaah! ¡La per**! ¡Oh! ¿Cuál es la ciudad italiana conocida como la novia del mar? Venecia ¡Aaah! ¡Te dolió, wey! ¡Si, duele, wey! ¡Te dolió! ¡Claro que te dolió, p*****, a mí también! ¡Aaah! Cambiamos de lado, ¿no? ¿De brazo o qué? No, de lado, de lado ¿Cómo que de lado? O sea, que me... Sí, sí, sí ¿Cuál es la cascada más alta del mundo? Oye, como que ya huele a quemado, ¿no? ¡Si! Yo sé Está bueno, eh Responde la Teseo, mi... La del Niágara Ya está entre ese, la del salto, ¿no? Algo así Oye, si huele a quemado, wey Sí, ya sé ¡Pinche papelero, wey! Ni le dio, wey Porque sonó ¡Ay, wey! ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? En 1945 No, wey Todavía no me va a doler, todavía Todavía no me va a doler, todavía ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? 1492 Yo también Yo sabía de eso también ¡Qué bueno, me gusta! Que me habla, que Dios decida Wey, es que todo el video se trata de lo que te cuesta ahora ¿Cuál fue el primer hombre en ir a la Luna? No me acuerdo Levantaste, wey El apellido era con Amso Sí, pero el nombre No me acuerdo, pero era algo de Amso ¿Ni el Amso? Sí Lo que te... yo te doy ¡Ahhh! 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 ¡Qué bueno que te viertes! Ni el Amso, sí sabía, wey Por algo de Ben 10 ¿Quién es tu y yo la Odisea? A ¿En serio? No me digas ¿Quién es? Homero Más en la B ¡A la ver! attene Ya ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? De Marsella En español es Marsella ¿De Marsella? No, pasamos, pasamos, pasamos No, dale, dale, dale ¡Ahhh, la ver-! ¿Qué es un melómano? Los que se cogen melones No, no te claves, yo sé, yo sé, yo sé Gente que le gusta mucho la música Que siente pasión y sentimiento por la música ¡Voy para ver! ¿Nata? No ¡Nata me lo juras! ¿Cómo dices, Gaya? Dale, dale Eh, ya no grites, me asustas ¿Cuál es el nombre de la artista mexicana conocida como La Doña? Eh, wey, es que te lo mereces, wey Es que te lo mereces ¿Quién es? María Peña Te para, ¿qué es? ¿Quién es? Wey No sé, no sé quién sea, wey Wey, Chilindrina No te muevas Ya, wey Man 6 Si, 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 wey era quemado, wey ¿Cuál es el elemento químico más abundante de la corteza terrestre? ¿H2O? ¿O eso no? Tiene que ser un... ¿Ya dijiste? Corre ¿Qué era? Dije no ¿O eso no? H2O No, wey Eh, wey No, wey, ¿por qué? Si no sabes, no conté, este es wey Oso, wey Iba, iba por ese lado, wey No sos momo ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubbie? ¿Cómo se denomina el resultado de una multiplicación? Espérame, 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 espérame ¿Producto? ¿Es el producto, wey? Si, wey, mi mamá es maestra de mate, wey ¡Te la verdad, wey! Ese sí le dio ¿Cuál fue el primer metal que emplearon los seres humanos? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿Cuál es? Joder ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? Mamá, mamá, perdón ¿Murciélago? Sí ¡Oh, un bebé! Ya, ya, eso dolió menos ¿Cuántos huesos tiene total un ser humano? Creo que volar No, espérate ¿Cuántos huesos tiene total un ser humano? ¿No? ¿Los de tus seis? Sí, pero la hiciste mal Última ¿Cuáles son las notas musicales? La pensé, pero sí Mira, no te muevas Yo te voy a dar, tú tranquilo ¡Qué triste! ¡Puedes irnos a Dios! ¡Ya! ¡Cuándo nos adorábamos más! ¿Quieres una más? ¿Una más? ¿Ya qué? Quiero que los os pierdan ¿Va? ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? ¿En el páncreas? ¡Ah, ya, ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni modo, güey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Puede que te la juegas? ¡Ya, no! ¡Mi PC, pendejo! Espero que les haya gustado el video de... ¡Los vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esperamos que les haya gustado mucho este video Díganle en los comentarios de aquí de YouTube Aquí tienen el canal de Brandon Eh... Díganos en Instagram También tienen el Instagram de Brandon Pues nada, nos vemos Muchas gracias por invitar Se jugó y se perdió Vamos a ver a quién invitamos Pónganle en los comentarios Quién quieren que sea el siguiente invitado O... O... Invitada A ver Y... A la ver A ver Espérate, no, se trabó la... La PC, güey ¿Por? Vamos a ver ¡Vamos a ver!